Testificar, y la hermanita allá atrás, creo que eso expresa ese canto. Oh, amor de Dios, cuán rico y puro, cuán fuerte y sin medida, qué día para nosotros. Vamos a cantarle eso al Señor muy suavemente con nuestros rostros inclinados ahora antes de orar. Pues, Terry, por favor, danos un pequeño acorde y solo cantémoslo con nuestros rostros inclinados, nuestros ojos cerrados antes de la oración. Si la tinta, si todo el mar se convirtiera en tinta, y todo el cielo un gran pergamino, y cada tallo en la tierra un pincel, y todo hombre un escritor, aún no se podría expresar el amor de Dios a la raza caída de Adán. Te damos gracias, Padre, por esa preciosa sangre del Señor Jesús, y por esa mañana conmemorativa de la resurrección. Y por tu amor redentivo que hoy se ha derramado en nuestros corazones, por medio del Espíritu Santo, trayéndonos a un compañerismo con Él, el Divino, el Creador. Tráenos a una hermandad en la tierra que nunca ha sido superada. No hay logia ni voto que pudiera jamás compararse con la hermandad de hombres y mujeres que han nacido de nuevo. Y ese siempre será el canto de santos y ángeles. Oramos hoy por tu bendición en todo, lo que hacemos al querer expresar nuestra gratitud a ti en nuestros corazones por lo que has hecho por nosotros. Y por saber que no solo los corazones de los discípulos se alegraron esa mañana, María y María Magdalena, sino también nosotros, tus discípulos de hoy. Nuestros corazones se alegran la hora cuando supimos que Él no está muerto, sino que vive. Que Él siempre permanezca vivo en nuestros corazones, entre nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nadie podría expresar jamás la resurrección. Ahora, en esta mañana de resurrección, es un momento muy maravilloso para llevar a cabo pequeñas actividades en la iglesia ahora. Es decir, las madres que dedicarán a sus bebés. Es algo nuevo, algo que se ha añadido a su hogar. Han recibido una cierta bendición nueva y quieren, a cambio, dársela a Dios. Y entonces, después del mensaje de la mañana, vamos a tener la oración por los enfermos, para que ustedes sean resucitados de su enfermedad en novedad de salud. Luego, inmediatamente después de eso, para aquellos que no han sido bautizados, tendremos una resurrección de aquello, ser sepultados en agua para levantarnos a una nueva vida. Es una resurrección de todo en esta mañana. Resurrección. Nuestros corazones se alegran y se iluminan mientras cantamos los cantos y se escuchan los testimonios de algunos de esta maravillosa mañana de resurrección. Y miramos afuera y vemos que Dios está feliz por ello. Los árboles están resucitando. Hace un tiempo, allá en Kentucky, el señor Wood y yo estábamos cazando ardillas. Y pasamos por la propiedad de un hombre. Ese hombre pudiera estar presente ahora mismo, hasta donde sea. Y se suponía que era un incrédulo. Y el hermano Wood le preguntó, dijo, ¿puedo cazar ardillas en su propiedad? Él dijo, sí, Wood, puedes cazar ardillas. Pasa atrás. Él dijo, bueno, traje a mi pastor. Y él dijo, Wood, no me digas que has caído tan bajo que tienes que llevar un predicador contigo todo el tiempo. Y entonces él me llamó para presentarme. Y el individuo, me habían dicho que era un sujeto bastante duro. Otros le habían dicho eso, pero que él no había podido ver algo para que lo hiciera creer. Y allí había un árbol de manzanas, del que yo había recogido una manzana. Fue en agosto. Y le dije al caballero, dije, ¿qué edad tiene ese árbol? Y él dijo, unos 30 años, algo así. Él lo había plantado. Y dije, ¿usted ha disfrutado de las manzanas desde que está produciendo? Sí, señor. Dije, ¿qué sucede con ese árbol? Si usted lo observa, ahora es agosto, el clima ha estado caliente. Pero ahora las hojas están cayendo de ese árbol y la savia está saliendo de las ramas, bajando a las raíces. Si se quedara aquí arriba durante el invierno, el árbol dejaría de existir. Pero baja a la tierra para esconderse de las brisas frías. Si se quedara aquí arriba, moriría. No produciría más las manzanas. Pero baja para esconderse en las raíces. Para regresar el año que viene, para traerle a usted unas manzanas de algún lugar y unas hojas. Y dije, ahora, señor, yo le pido que me diga, ¿qué inteligencia hace que esa savia deje el árbol antes de que haga frío y baje a las raíces para esconderse? Si usted puede decirme qué hace eso y explicarme qué lo hace, entonces permitiré que usted hable algo sobre Dios. Le dije, pongo usted agua sobre un poste y vea si sucede. A ver si el cambio de estación lo hace. Hay una gran inteligencia que lleva esa savia hasta la raíz del árbol y luego la trae de vuelta con nueva vida. Eso es Dios. Y él dijo, yo nunca frecuenté mucho la iglesia. Dijo, pero un predicador vino aquí a Acton una vez y le dijo a cierta mujer que vivía allá en la colina. Su hermana estaba allá en la reunión esa noche. Y le dijo que ella estaba orando por una hermana que tenía cáncer. Y dijo con mi esposa, íbamos allá para ayudarla. Y dijo, estaba tan mal con cáncer del estómago que tenían que voltearla en la cama con una sábana y cosas así. Su hermana regresó con el pañuelo. Dijo, después de que el hombre le dijera sobre sus enfermedades y todo, dijo, póngale el pañuelo. Y dijo, uy, ella está bien. Y eso solo es para que vea, dije yo. La misma inteligencia que le dijo a esa savia del árbol, año tras año, allí frente a sus ojos, que bajara las raíces y se escondiera. Fue la misma inteligencia que me dijo que la mujer sanaría cuando ella pusiera el... Yo dije, eso no es tan... tan misterioso. Usted tiene un predicador mucho mejor en su patio delantero. El árbol que se lo dice año tras año. Si solo miramos alrededor, nosotros vemos a Dios en todas partes. Él está en cada árbol, en cada hoja de césped. No hay nada que pueda producir eso, excepto Dios. Nosotros podemos producir algo que se parezca, pero no es a vida, es Dios. Ahora, una hojita de césped ha sido añadida a algunos hogares aquí, y queremos dedicar a estos bebitos al Señor. Terry, tenemos aquí un cantito que entonamos. Tráiganlos. Podrías tocarlo mientras las madres que quieren dedicar sus bebés y los padres traen a sus pequeños aquí al frente, al altar. Y tenemos un montón de pequeñas flores de Pascua aquí en el altar esta mañana, ¿verdad? Vaya, vaya, me imagino que hay pequeñas marías, Ruth, Rebecas, Jaimitos, Pablos y Juanes aquí a lo largo. Pequeñas flores de Pascua para otra generación. Está bien allí mismo. Creo que el hermano Beeler quiere tomar esta foto de este pequeño que está aquí. Es el nieto del hermano Wood, de la hermana Wood aquí. Y vienen otros ahora con sus pequeños. Vienen ahora con sus pequeños. ¿Brother Neville? Adelante, amigos. No hay problema. Hermano Neville. Grande. Es la unión del santo matrimonio. Está ordenado por Dios. Y por el sagrado matrimonio se producen estos preciosos bebitos. Tendrá que decirme su nombre aquí ahora. Brenda Sue. Te ves muy diferente, cariño, de cuando te vi por primera vez. Bueno, aquí está la pequeña Brenda Sue Wood. Realmente es un tesorito precioso para el corazón de todos nosotros. Y especialmente para estos jóvenes, la madre y el padre. Y en los tiempos de la Biblia, mucha gente rocía estos bebés pequeños. Pero nosotros queremos hacerlo conforme a la Biblia, lo más cerca que podamos. No hemos visto dónde fueron rociados en la Biblia, sino que fueron traídos al Señor Jesús. Y Él los bendijo. Y nosotros los tomamos como sus siervos y los alzamos a Él. Creo que ustedes saben lo orgulloso que está el abuelo, ¿verdad? Así que inclinemos nuestros rostros por un momento. Señor Jesús, el Hijo de Dios, quien fue entregado por nuestra ofensa. Es algo tan precioso ver que te traigan los niños pequeños a ti, en conmemoración de lo que pasó hace muchos años, cuando madres y padres trajeron sus pequeños a ti. Te presentamos hoy, en brazos de fe, a la pequeña Brenda Sue Wood, que ha sido enviada a la familia de nuestro hermano David y su preciosa esposa. Dios Padre, bendice a esta niña. Ellos están confesando su fe en ti al presentar el fruto de su unión. Y oramos que tú los bendigas y que sus corazones sean enternecidos por el Espíritu Santo para vivir vidas tan piadosas y consagradas que este bebé sea criado en el hogar cristiano, criado en la amonestación de Dios y viva una larga vida feliz aquí en la tierra y te sirva todos los días de su vida. Y en la gloria, donde las familias se reúnen alrededor, que la pequeña Brenda Sue y su papá y mamá y todo su pueblo se reúnan alrededor del trono de Dios, redimidos por la gracia de Cristo, por lo que ahora la alzamos hacia Él. Mi pequeña hermana, ahora te encomiendo al Señor Jesucristo para una vida de servicio a Él, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Dios los bendiga, Marilyn, David, muchas felicidades y éxito. Que la pequeña viva para el reino de Dios. Dios, ahora que hay un buen chico, qué gran sonrisa en su cara, su nombre, Sharon Rose. ¿Dalton? Dalton. ¿Este es el bebé del hermano Ed? Bueno, hace unos 22 años, Dios me quitó de los brazos a la pequeña Sharon Rose, que está en el cielo hoy. Y ahora, para ser dedicada a Él, está la pequeña Sharon Rose Dalton. Conocemos al hermano Ed y al hermano Dalton aquí como nuestros preciosos amigos. ¡Qué preciosa bebé! Nuestro Padre Celestial, le traemos a esta pequeña Sharon Rose, en conmemoración del gran Señor Jesús, quien estuvo en la tierra y le trajeron niñas así. Oro por esta niña, Señor, que viva y sea fuerte y saludable, que viva para la gloria de Dios. Bendice a su padre y a su madre, que sea educada en la amonestación de Dios. Ellos confiesan su fe en ti al presentarte su bebé. Ahora te entregamos a la pequeña Sharon Rose Dalton, que bendiga su vida, Señor. Te la presento de los brazos de su madre y su padre, a ti, mi Señor y Salvador Jesucristo, para su gloria. Amén. Dios la bendiga, hermana, y a usted, hermano. Oh, vaya, un pequeño enfermo. ¿Cuál es su problema? Algo diferente. Yo le creo a él. Señor, Dios, levanto hacia ti al pequeño Mason. Pido, Señor Jesús, que tomes a este bebé que cargo, aquí en mis brazos, para dedicarlo a ti. Maldigo esta aflicción que él tiene. En el nombre de Jesucristo, que el pequeño Mason sea puesto en tus brazos, Señor, y que la aflicción lo dé. Que el bebé viva para la honra y gloria de Dios. Los padres están expresando su fe al traerlo. Que tú sanes al niño y le des la salud. Que él viva para la gloria de Dios, para servirte a ti. Señor Dios, te entrego al pequeño Mason, en el nombre de Jesucristo, por su vida y su sanidad. Amén. Solo crea con todo su corazón. Oh, otra niña pequeña. Pues qué bien, sube aquí, pequeña. Párate aquí. Te llamas Sumner. El hermano y la hermana Sumner. Creo que son de Georgia, ¿no? Creí recordar la oración. Hay mucha gente por allá. Esta es Latrell. Dwight y David. ¿Has escuchado su nombre? Han oído su nombre. Que Dios escriba sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Nuestro Padre, Celestial, traemos a estos pequeños esta mañana ante ti, al poner mi mano sobre el pequeño bordado en su cabeza, el pelo suave de estos niños. Oh, Señor, bendícelos. Sus padres han expresado su amor y su fe en ti al presentar a sus niños. Y te los dedicamos a ti, Señor, siendo tomados de los brazos de los padres. Al pararnos aquí en este altar esta mañana para consagrar vidas a Dios, bendícelos, Padre. Pedimos que tú les permitas vivir para que sean felices todos los días de su vida. La vida eterna en el mundo que viene. Que sean criados en la amonestación de Dios en un hogar cristiano. Ahora, por la comisión de Jesucristo, dando un ejemplo a sus ministros, para que sigan como Él lo ha hecho, los presento a ti en el nombre de Jesucristo. Amén. De lejos por allá del soleado estado de Georgia, fue traída esta bebé aquí por su amoroso padre y su madre. Para dedicarla, tiene esta mañana conmemorativa. Es un trofeo de tu gracia en la familia de ellos. Te pido que tú bendigas a la pequeña René, a su madre y a su padre. Y ellos expresan su fe en ti al traer a la niña, pidiendo tus bendiciones sobre ella y que ella viva y sea una cristiana feliz y fuerte todos los días de su vida. Y que tenga vida eterna en los días que están por venir, en el mundo que está por venir. Concédelo, Padre. Así como tú cargaste esas pequeñas dulzuras, como estos niños esta mañana en tus propios brazos. Las familias han expresado su fe en ti al traerlos a tus siervos. Y bendecimos a la pequeña René y te la entregamos a ti, de los brazos de sus padres, a ti. En el nombre de Jesucristo que tú la bendigas. Amén. Bendiciones para ti, hermano. Dios te bendiga, René. Cantemos una pequeña estrofa de eso. Bendiciones para ti, hermano. Oh, cómo me hubiera gustado pararme en la fila y hablar de cada uno de esos pequeños. Pero soy tan lento, de todos modos, y la gente está de pie. Hermano Wood me dijo esta mañana que su espalda le dolía por estar parado. Ustedes no saben cuánto los aprecio por estar de pie y esperando. Y seré tan breve con el mensaje como sea posible. Y escuchen muy atentamente. No tuve tiempo de preparar el servicio esta mañana, o este mensaje esta mañana. Solo en un momento, escogí un texto y algo que fuera diferente. Y la Pascua pasada prediqué sobre el tema, viviendo Él me amó, viviendo Él me salvó, sepultado Él se llevó lejos mis pecados, resucitando Él me justificó gratuitamente, para siempre. Algún día Él viene, oh día glorioso. Y luego esta mañana predicamos sobre el tema, yo sé. Y ahora el Señor mediante, quiero leer el capítulo de San Marcos. Y ustedes oren conmigo ahora. E inmediatamente después de esto, será el servicio de sanidad. Y luego después del servicio de sanidad, será el servicio bautismal. Y luego los servicios serán esta noche a las siete y media. Ahora, Marcos 16. Y cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la Madre de Jesús y Salomé, habían traído especias aromáticas para venir a ungirle. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra. Era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas ellos les dijeron, Mas Él les dijo, No os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, y decidan a sus discípulos, y a Pedro que va delante de vosotros, a Galilea. Allí vosotros le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, que les había tomado temblor y espanto, y decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con Él. Estaban tristes y llorando. ¿Lo ven? Ellos también estaban sobre las cenizas. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Juan, misteriosas son las palabras de Dios. Después apareció en otra forma a dos de ellos, que iban de camino yendo al campo. Y cuando... Y fueron, y lo hicieron saber a los otros, y ni a una ellos creyeron. Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. El que no creyere, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, ellos echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. Ellos sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor, y confirmando la palabra con las señales que las seguían. Amén. Me gustaría tomar un texto de dos palabras, id, decid. ¿Saben? No sirve de mucho ir, si no se tiene algo que decir. Yo creo que ese ha sido gran parte del problema hoy. salimos a decir, vamos, pero no tenemos nada que decir, nada de algún beneficio, nada que ayude a la gente. Pero si seguimos las instrucciones, como estos discípulos, quienes recibieron la comisión, nosotros tenemos la misma comisión. Id, decida a mis discípulos que yo he resucitado de entre los muertos. Id, decidlo. Entonces, dice él, id, predicalo y muestren estas señales de que yo estoy vivo de entre los muertos. ¡Qué mensaje! Id, decid, vayan y muéstrenles a mis discípulos estas cosas que habéis visto, que yo no estoy muerto, sino que he resucitado de entre los muertos. En el mensaje de la mañana, de esta mañana, vimos que cada uno de nosotros tiene un pequeño montón de cenizas, de problemas y pruebas, en el que nos sentamos en algún momento, esperando el consuelo. Vimos que el gran patriarca Job recibió una visión, porque ellos aún no habían tenido una Pascua. Pero él vio a cuatro mil años de distancia, esta mañana. Él vio a cuatro mil años distantes una Pascua, y gritó, en su angustia, yo sé que mi Redentor vive, en los últimos días Él se parará en la Tierra. después de que los gusanos de la piel destruyan este cuerpo, aún en mi carne veré a Dios. Ahora, después de la Pascua, vemos que Dios le dio al hombre una comisión, y decir, y si lo dicen, esto le seguirá. id y decid. Ahora, de nada beneficia, como ya he dicho, ir, el ir, a menos que usted tenga algo que decir. Y si usted tiene el mensaje equivocado para decir, entonces no servirá de nada. Usted tiene que decir cuál es el secreto. Hace un tiempo estaba leyendo en un libro de un niño que estuvo en, participó en un concurso. Y en este concurso, él iba a hacerse un nombre famoso, cualquier niño que pudiera retener la contraseña en su mente hasta que llegara a cierto lugar, y dijera esta contraseña, pues el guardián de la puerta le dejaría pasar. Eso era para probar el coeficiente intelectual del niño. Y cuando llegaba al lugar diciendo las contraseñas que le daban, la puerta se abría y él ganaría un gran honor. Un pequeño que era muy veloz y sabiendo muy bien que podía correr más que todos los chicos del concurso, o creía que podía, practicó día tras día corriendo. Practicó día tras día corriendo, como bombeaba sus pequeños pulmones, puso su cuerpo físico en forma para no cansarse mientras corría. y él practicó el arranque con sus pies y ganarles una cabeza de distancia a los demás chicos y cómo debía respirar mientras corría para así mantener el oxígeno que llegaba a su cuerpo, para mantenerlo bombeando, para que no frenara demasiado su corazón. Él lo estudió desde cada ángulo que pudo. y en la mañana al inicio de la carrera había más de 150 muchachitos en la línea de cierta edad. Este muchachito era un niño de buen tamaño para su edad y recordaba todo su entrenamiento y se preparó. se pusieron en la línea, pusieron sus caritas contra el listón allí enfrente, pegaron allí su pequeña nariz. Él había estudiado todas las reglas de eso, preparándose. Y entonces, cuando se disparó el arma y el listón se rompió, los niños saltaron hacia adelante y este pequeño estaba en tan buena condición física que de un salto se les adelantó a los demás. Y por la pista fue una velocidad increíble, bien entrenado, pudiendo superar a todos los chicos que estaban en la carrera. Y él llegó allá con mucho tiempo, tal vez un minuto o más antes que el mejor de los otros corredores aún llegara al lugar. Pero, con todo su entrenamiento físico, él había olvidado la contraseña, había olvidado la mismísima cosa que tenía que decir para darle paso por la puerta. Y caminaba de un lado a otro y pensaba y buscaba en su mente. Se había interesado tanto en las condiciones físicas naturales de su cuerpo que había olvidado lo principal. Allá atrás, en la línea, unos chicos que no corrían tan rápido, recordaron la contraseña y entraron. Así sucede hoy. Nos interesamos mucho por construir grandes santuarios, iglesias y edificios y demás. Y nos interesamos mucho en mantener nuestras iglesias en buen nivel, con buenas edificaciones y bonitas bancas acolchadas y órganos finos. Nuestros ministros están tan bien entrenados del Tienen el doctorado Títulos DL, PHD, LLD Pero olvidamos para qué estamos corriendo. Ese es el problema. Id, decida a mis discípulos que he resucitado de los muertos y que me reuniré con ellos en Galilea. Olvidamos la clave por estar tan ocupados con otras cosas, haciendo iglesias grandes, levantando denominaciones grandes, al punto que hemos olvidado la clave. Se han salvado muchas vidas gracias a la preparación para acontecimientos que se aproximan. Hace algún tiempo me dijeron que en Florida el hombre de las noticias la oficina meteorológica publicó un boletín que venía una gran tormenta y cierto hombre tenía una vícola y fue a su vecino y le dijo que la tormenta se acercaba. Este lo ignoró y dijo tonterías y siguió adelante. Él no guardó sus pollos, no entró en el refugio, no hizo ningún preparativo y su vecino sí se preparó. pero todo al que no recibió la advertencia al viento le llevó todos sus pollos y murieron. Su casa fue arrasada, perdió el ganado, él fue enviado al hospital, todo por no tomar en cuenta la advertencia. Él sabía, le habían dado el mensaje, pero no le prestó atención al mensaje. Así ha sucedido hoy con mucha de nuestra gente, con muchas de nuestras iglesias. Sabemos que la Biblia enseña que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nosotros sabemos que la Biblia lo enseña. Jesús dijo en San Juan 14, 12, el que en mí cree, aunque las obras que yo hago, él las hará también. Mayores que estas hará porque yo voy al Padre. Pero nosotros nos hemos interesado en otras cosas sin recibir la advertencia, sin prestar atención. Hemos corrido, pero sin prestar atención al mensaje. Hemos salido, pero no hemos sabido qué decir cuando llegamos allá. Más de unos días cuando las iglesias de este mundo, cuando las iglesias cristianas fueron avergonzadas y deshonradas, cuando el honorable destacado y temeroso siervo de Dios, Billy Graham, fue encarado con la Biblia. Él había corrido, pero olvidó el mensaje cuando ese maometano lo encaró y le dijo, si esta es la palabra de Dios, veamos cómo usted la manifiesta. Él había corrido bien, grandes avivamientos, grandes cosas, pero cuando llegó allí al lugar no tenía el mensaje, yo he resucitado de los muertos, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos, corriendo físicamente, buenas iglesias, muchos miembros, grandes denominaciones, pero eso no es lo principal. Miren lo que sigue, y estas señales seguirán a los que crean. Fue, pero no supo qué decir. Dios no envía a un hombre sin darle algo para decir. Dios siempre confirma sus palabras. Va, pero no puede decir nada cuando usted llega allá. no importa lo grande que sean sus avivamientos, lo grande que sea su iglesia, o cuánto predomine su denominación sobre las otras. Si usted no tiene algo para decirles, ¿qué tendrá usted si no un montón de gente reunida, como una logia? Nosotros tenemos un mensaje que decirle al mundo. Jesús está vivo, Él no está muerto, prestándole atención al mensaje. En esta gran nación por la que ahora estamos agradecidos. Los Estados Unidos de América, en todo su caos, con toda su vulgaridad, todos sus puntos malos, sigue siendo la mejor nación del mundo, y lo fue desde el principio, porque se estableció correctamente. Ella no ha llevado el mensaje. hace muchos años en su infancia, me viene una historia a la mente, los británicos iban a tomar posesión de la mancomunidad de esta nación, y hubo un grupo de hombres que por su cuenta se reunió, y estaban de guardia vigilando, y había un caballo que permanecía amarrado, y un jinete listo para montarlo en cualquier minuto. Lo primero que recibió fue una señal que los británicos venían y se subió a su caballo. ¿De qué le serviría espolear su caballo? ¿De qué le serviría azotar el caballo y cabalgar desde esa iglesia hasta Boston? ¿De qué le hubiera servido si él no hubiera tenido un mensaje que daría a la gente? ¿Cómo hubieran sabido de prepararse? Nuestros modernos Paul Revere han cabalgado bien, pero solo están cabalgando. No hay mensaje. La hora ha llegado. Hay una crisis. El mundo ha llegado a su fin. Las iglesias han llegado a su clímax. Las naciones han llegado a su clímax. La vida humana ha llegado a su clímax. La ciencia ha llegado a su clímax. hemos organizado y construido grandes iglesias. Hemos pulido nuestros predicadores y los hemos reunido físicamente para que sepan cómo usar los verbos y adverbios y los sonidos y todas las vocales y todo de acuerdo a la psicología para conectar con la gente. Pero eso no fue lo que dijo Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. La serpiente mortífera los mordiera no les haría daño. Si ponen sus manos sobre los enfermos ellos sanarán. El mundo necesita un mensajero con un mensaje para decir algo. El mundo necesita un mensajero con un mensaje que diga algo y saber de dónde vino el mensaje y de quién vino. Paul Revere. Paul Revere. Al subirse a su caballo un hombre valiente un hombre que permanecerá en la historia mientras exista una nación de la cual haya historia. Él hizo esa cabalgata histórica desde las escaleras de la iglesia con un mensaje que avisó a todos desde el más pobre al más rico. Desde el granjero al hombre de negocios vienen los británicos y los milicianos se prepararon para el ataque y se salvó esta gran nación. Si este patrimonio de Dios si este pueblo por el que Dios murió si esta iglesia que es llamada por su nombre será salva tendremos que tener un mensajero con un mensaje del trono para enfrentar el reto de este día. Hay un Goliat pero Dios ciertamente tendrá un David en algún lugar. Tenemos que hallar el contacto. Tenemos que tener un mensaje. Vamos de camino pero sin nada que decir. La prueba es que cuando llegamos al punto en que una nación o un pueblo que niega que Jesucristo sea el Hijo de Dios y con eso encaran a la mayoría de nuestros ministros más desafiantes de hoy y además en nuestra gran federación de iglesias han encontrado unos 30 comunistas que tienen credenciales por 20 o 30 años como miembros del partido comunista dentro de nuestras iglesias unidas. ¿Qué podemos hacer? Muestra que ellos han cabalgado sin un mensaje vendiendo la mismísima primogenitura de la nación vendiendo la primogenitura propia de la iglesia. Todo ha llegado a una confrontación definitiva. Ha llegado al punto en que la pequeña iglesia que ha creído el mensaje y se ha parado en ambos pies con los ojos centrados en la cruz con su corazón ardiendo con la resurrección de Jesucristo. Ha llegado al punto donde las naciones tienen que reconocer eso. Es una confrontación definitiva. Con razón las iglesias el concilio de iglesias está tan agujerado con comunismo con razón ellos no pueden creer en lo sobrenatural con razón ellos no pueden creer en la sanidad divina no tienen ningún mensaje en su corazón no importa lo rápido que cabalguen si el Espíritu Santo entra en el corazón de un hombre él creerá que Jesucristo ha resucitado de los muertos y que él vive en él para obrar y hacer la voluntad que él vino a hacer para obrar la voluntad de Dios a través de la vida del hombre pero el problema es que corremos vamos sin un mensaje vamos con teología vamos con algún tipo de interpretación de las escrituras de una iglesia tenemos que ir con la resurrección y decida mis discípulos que yo organizaría una nueva iglesia no señor y decida mis discípulos que yo he resucitado de entre los muertos como dije que lo haría ese es el mensaje a la iglesia esta mañana que Jesús no está muerto él está vivo y es tan grande y poderoso hoy como siempre lo ha sido hemos tenido muchos mensajes de advertencia para prepararlos Paul Revere y otros grandes hombres y grandes guerras y tormentas y demás después Dios también envía un mensaje de consuelo este fue un mensaje de consuelo hace algún tiempo cuando tuvieron la esclavitud en el sur los Boer trajeron de Sudáfrica al nativo lo que hoy llamamos el hombre de color y ellos los trajeron aquí y los vendieron a los americanos del sur para ser los esclavos hay un gran levantamiento hoy en África por eso asesinatos y demás están peleando por su libertad ellos tienen derecho de pelear por ella Dios hizo al hombre el hombre hizo a los esclavos ese nunca fue el plan hace unos años estuve en un coliseo o más bien en un gran museo caminaba por allí mirando diferentes cuadros y cosas ya que admiro el arte creo que Dios está en el arte y me acerqué y me di cuenta de que había un anciano negro bastante anciano de hombros encorvados con un pequeño borde de pelo en su cabeza él tenía su sombrero puesto y caminaba alrededor así de cierta manera mirando alrededor como si estuviera mirando buscando algo en el museo di un paso atrás y lo observé por un momento y después de un rato llegó a cierta cajita allí y la miró y se sobresaltó y sus ojos se iluminaron di un salto apartándose de la caja por un minuto se quitó el sombrero de copa y lo mantuvo en su mano y yo lo observaba y el ancianito negro al inclinar el rostro las lágrimas comenzaron a caer de sus mejillas lo miré con asombro por un buen rato y lo miré entonces pensé voy a ver por qué el anciano se emocionó tanto caminé por este lado y me pareció que había un traje allí dentro y lo miré a él parado allí y me acerqué y le dije ¿cómo está usted tío? y él dijo ¿cómo está usted señor? le dije soy un ministro me sorprendió verle hacer una oración en este lugar dije yo creería que usted es cristiano dijo él lo soy señor y yo dije que le emocionó tanto él dijo venga aquí y caminé con el anciano hacia allá él dijo ¿ve ese traje? yo dije sí señor él dijo ¿ve usted esa mancha allí? dije sí señor dijo ponga su mano en mi costado dije ¿qué es esa callosidad allí? él dijo allí tuve puesto el cinturón de esclavos un día y esa es la sangre de Abraham Lincoln dijo su sangre me quitó ese cinturón de esclavitud dijo no lo emocionaría ¿a usted también? me paré allí asombrado pensé si la sangre de Abraham Lincoln emociona emociona a un esclavo por librarlo del cinturón de esclavitud ¿qué debería hacerle la sangre de Jesucristo a personas aquí como Rosela que fue esclava del alcoholismo a mí un miserable que moría él quitó ese cinturón de la esclavitud al pecado de mi corazón ¿no debería eso emocionar a un hombre? ¿no debería hacerlo sentirse diferente? ¿no debería hacerlo reverente? ¿el pensar en eso? difícilmente se puede ver un árbol sin inclinar el rostro sabiendo que Jesús redimió su vida en ese árbol continuemos por un momento con los esclavos y con nuestro pensamiento hubo una proclamación la proclamación de emancipación que se firmó que los esclavos serían libres en cierto día usted no sabe o si usted no ha conocido a Cristo usted jamás sabrá lo que significó eso para aquellos esclavos cuando salió el mensaje por el país que van a ser libres en tal y tal día al amanecer quedarán en libertad no tendrán que usar más cinturones de esclavos ni recibirán más latigazos pero que quedarán en libertad y serán ciudadanos de estos grandes estados unidos ya ustedes no son esclavos después del amanecer en cierta y cierta mañana o ellos esperaban con gran expectativa si el pecador solo pudiera ver eso si el pecador solo escuchara el verdadero evangelio no que se una a cierta iglesia sino la predicación del evangelio que usted puede ser libre del pecado que usted puede ser libre de su enfermedad en un cierto y cierto momento ese es el momento cuando usted cree ¿saben? esos esclavos estaban muy emocionados y bajo tal expectativa esperando la hora en que serían libres tanto que me dicen que se reunieron al pie de una colina madres y niños pequeños todos reunidos y algunos de los ancianos y ellos subieron a la cumbre de la colina para eso de la medianoche sabían que cuando amaneciera y saliera el sol ellos serían libres no tomaría más de medio minuto para que brillara el sol desde la cima de la colina pero algunos de ellos estaban en la cima de la colina observando observando o cuando salga el sol seremos libres ese era el S.O.N. o S.U.N hijo y sol suenan igual en inglés pero cuando el S.O.N hijo se levantó uno de estos días y cuando el H.I.J.O se levantó hace unos mil novecientos años él rompió todo el cinturón de esclavitud liberó a todos los cautivos el seno de toda enfermedad dio libertad a los que están en esclavitud como deberíamos nosotros escalar y vigilar y cuando el primer rayo de sol se asomó el hombre que estaba en lo más alto lo vio y él le gritó abajo al hombre que seguía somos libres y el que seguía le gritó al de más abajo en la colina somos libres hasta que llegó al campamento somos libres pues el sol estaba saliendo y ellos estaban esperando 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 esa hora cuánto más deberíamos nosotros estar hoy esperando al H.I.J.O de Dios hemos quedado libres de pecado libres de los grilletes libres de los vicios libres de fumar beber de la parranda porque el H.I.J.O de Dios se ha levantado de la tumba y ha roto todo grillete la condenación ha desaparecido la deuda ha sido pagada el castigo ha sido pagado los pecados han sido lavados somos libres oh pueblo somos libres esclavitud libertad cuando el Hijo de Dios se levanta con sanidad en sus alas algún día Él se levantará del trono y volverá a la tierra y entonces seremos libres de todo dolor y toda tentación libres de toda aflicción mortal y todo lo que trae la vida mortal vivir con Él para siempre seremos libres y decir eso es lo que hay que hacer en los tiempos de la Biblia había un año de jubileo la gente que era vendida por deudas que tenían ellos tenían una deuda y no podían pagarla así que iban y se vendían a la gente como esclavos y tenían que ser sus esclavos sus siervos sin paga por toda su vida pero cada cierto tiempo venía un día de gracia conocido como el año del jubileo y cuando llegaba el año del jubileo entonces salía un sacerdote y tocaba una trompeta y esa trompeta le indicaba a todo esclavo no importaba cuánto tiempo había estado sirviendo ni cuánto más tuviera para servir cuando esa trompeta sonaba ese esclavo era libre él podía dejar el asadón y regresar a casa a sus hijos él ya no tenía que trabajar más porque era libre cuando sonaba el jubileo y esa trompeta no daba un sonido incierto sino que daba un sonido cierto y el hombre podía soltar su herramienta y volver a casa libre de la esclavitud en esta mañana la biblia dijo y si la trompeta diere sonido incierto quién sabrá qué hacer si la biblia ha predicado que jesucristo ha resucitado de los muertos él es el mismo ayer hoy y por los siglos y las trompetas que estamos escuchando hoy dicen los días de los milagros han pasado no existe la sanidad divina quién sabrá cómo prepararse lo que necesitamos hoy son mensajeros ungidos de dios él ha resucitado de los muertos él es el mismo ayer hoy y por los siglos ese es el mensaje del día oh ha habido grandes mensajes pero la pascua los coronó todos grandes mensajes la pascua lo fue todo cuando los muertos se preparaba para aquel último enemigo habíamos visto sanidad de enfermedades en el antiguo testamento vimos milagros realizados en el antiguo testamento hubo visiones en el antiguo testamento pero todo hombre se fue directo a la tumba preguntándose si volvería a levantarse pero en la mañana de pascua cuando estos discípulos recibieron el mensaje más grande que alguien podría recibir que recibieron y decida mis discípulos yo he resucitado de los muertos la muerte había sido conquistada no hubo nadie en la tierra profeta hombre importante o santo que pudiera conquistar ellos pudieron conquistar la enfermedad por el espíritu de dios ellos pudieron conquistar el tiempo por el espíritu de dios y ver de antemano cosas que vendrían ellos pudieron conquistar eso pero nunca hubo un hombre ungido con tal unción de parte de dios que pudiera declarar esto yo puedo poner mi vida volverla a tomar derribada de este cuerpo yo lo levantaré al tercer día jamás hubo un hombre que pudiera hacer una declaración así y esa era una duda en sus corazones si esto sería verdad o no pero en la mañana de pascua recibieron un mensaje ir por todo el mundo ven acá del evangelio a toda criatura he resucitado de los muertos he aquí que yo estoy con vosotros siempre hasta el fin del mundo el que creyere y fuere bautizado será salvo el que no creyere será condenado y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán en nuevas lenguas si tomaran serpientes en la mano o bebieran cosa mortífera no les hará daño si sobre los enfermos ponen sus manos ellos sanarán el mensaje de pascua es uno de los mensajes más sobresalientes que hay la muerte había sido conquistada pensemos en un conquistador Napoleón a la edad de 33 años había conquistado el mundo él conquistó el mundo derrotó toda nación que había para derrotar y se desanimó tanto porque no había nadie más con quien pelear que se sentó y lloró no había nadie más con quien pelear pero él no jugó correctamente las reglas del juego decenas de miles de prostitutas siguieron a su ejército él iba con un arma y con una espada a la edad de 33 él había conquistado el mundo pero antes él siendo prohibicionista pues murió como un alcohólico empedernido por no haber jugado correctamente las reglas del juego él había olvidado el mensaje había conquistado pero había olvidado el mensaje él fue pero olvidó para qué iba como el niño que corrió la carrera como la está corriendo la iglesia hoy como corre la gente como está corriendo la nación nuestro refugio no son las bombas atómicas nuestro refugio es Jesucristo y su resurrección Napoleón había olvidado lo principal como terminó murió completamente derrotado un borracho embriagado porque no jugó correctamente el juego aunque él había conquistado el mundo físicamente había preparado un ejército era un genio militar tomó todas las naciones y logró cosas que él que ningún otro hombre pudo o que jamás haya podido hacer como él pero olvidó cuál era el verdadero mensaje él había conquistado y se hizo fuerte militarmente pero olvidó la fuerza del Señor la fuerza del Señor es nuestro consuelo no tenemos ninguna otra fuerza ningún otro refugio tengo ninguno Dios ten misericordia toma mi vida pero no permitas que olvide de donde viene mi fuerza viene del Señor no quiero las cosas bellas del mundo yo quiero a Jesús quiero que su resurrección arda en mi vida que diferente fue eso de Jesucristo a los 33 años a la edad de 33 Jesús era dueño de todo él hizo el mundo y él estaba en el mundo y el mundo no le conoció él jamás se hizo de una reputación no reclutó a ningún militar no organizó iglesias nunca se hizo de grandes títulos él jamás salió jactándose de grados de doctrina teología ni esas cosas no se tiene registro de que él haya ingresado a alguna escuela de teología pero él tenía a Dios él tenía a Dios y a la edad de 33 él había conquistado todo diablo que asomó la cabeza del infierno él conquistó la enfermedad él conquistó las supersticiones él conquistó los demonios él había conquistado la muerte y cuando murió en la cruz él bajó a los abismos sin fondo del infierno y conquistó el infierno y en la mañana de pasco él conquistó la tumba porque él jugó correctamente las reglas del juego cabalgando con el mensaje él él fue y Dios lo envió y él tenía un mensaje que decirles y con el mensaje que Dios le dio él conquistó los poderes de Satanás él conquistó la enfermedad él conquistó la muerte conquistó el infierno conquistó la tumba porque él fue y decid yo siempre hago lo que mi padre me muestra yo no hago sino lo que él me dice que haga entonces antes de morir él dijo esto así como el padre me ha enviado yo también os envío a vosotros no para preparar hombres por fuerza militar no para dedicar todo su tiempo en quien será presidente eso puede ser esencial pero no es esencial en esto el mundo está desahuciado tenemos un mensaje y es que Jesucristo resucitó de los muertos y él es el mismo ayer hoy y por los siglos ayer en una pequeña sala del tribunal querían hacerme decir algo que no era correcto dije yo no soy un delincuente dije soy 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 honesto y ustedes no pueden decir otra cosa sino que esa es la verdad y cierto hombre allí conmigo dijo si un hombre me hablara así sentiría deseos de arrojarle un libro le dije no señor no eso no está bien esa no es la forma de abordar aquello no está bien le dije bueno porque no está enterado usted que estas cosas suceden porque no está allá haciendo esto dije yo paso mi tiempo sirviendo a Jesucristo oh Dios oh la gente está ciega y no puede verlo como el padre me ha enviado a mí el padre lo envió él fue él tenía un mensaje que decirle a la gente y en la hora de la muerte él conquistó la muerte y conquistó el infierno y conquistó la tumba como el padre me envió con el mensaje yo los envío a ustedes con el mensaje no para que construyan iglesias organizaciones sino para ir por todo el mundo y demostrar el poder del Espíritu Santo estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y como nuestros cuerpos van rumbo a la tumba como el suyo él ha conquistado tanto la muerte el infierno y la tumba él es el poderoso conquistador él nos envía con un mensaje vamos con el mensaje vamos con algo que decir y decir no es cabalgar y luego no poder decir nada primero recibamos eso en nuestro propio corazón cuando usted venga al frente para la oración esta mañana no venga solo por si acaso funciona venga con el mensaje en su corazón yo soy el que estuve muerto he aquí vivo de nuevo yo soy aquel yo soy aquel que dio el mensaje estas señales seguirán a los que creen si el Dios todopoderoso pudo tomar a un un bebé con los ojos cruzados y devolverle la vista normal Dios pudo tomar a un bebé un niño recién nacido nunca había visto en su vida y a la edad de 16 restaurarle de nuevo la vista Dios puede tomar un desgraciado cáncer que tiene carcomida a una persona y por cuanto el mensaje es correcto porque Dios envió el mensaje porque Dios envió al mensajero no cabe duda de que todas las armas del infierno le van a disparar así es el tropezará y caerá y se levantará y sacudirá la cabeza y seguirá adelante nosotros tenemos un mensaje nada lo detendrá aleluya sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella pueden decir lo que quieran hacer lo que ellos quieran el diablo puede enfurecerse y aullar pero Jesús resucitó de la muerte hoy Él vive en nosotros hace unos días hablando con el gran doctor Lamza que tradujo la Biblia del Arameo al inglés y vi ese pequeño símbolo el símbolo de Dios allí tres pequeños puntos le dije doctor Lamza ¿qué es eso? Él dijo es Dios con tres atributos y dije ¿quiere usted decir Dios viviendo en tres oficios como Padre Hijo y Espíritu Santo? Él se levantó y me miró los ojos se le aguaron a ese judío dijo ¿cree usted de eso hermano Branham? le dije con todo lo que hay en mi corazón él me dio un abrazo y dijo me lo pregunté al ver las grandes cosas que estaban sucediendo y las señales que usted hacía dijo que me dijeron que usted era un profeta yo no lo creí hasta ahora ahora sé que usted no es dijo eso es ese es el mensaje eso es lo que sacudirá el reino de Dios sí me dijo algún día morirás por eso muchacho dijo sellarás tu testimonio por ese mismo asunto es uno de los hombres más importantes que tenemos cuando Eisenhower y hombres importantes del mundo Hollywood todo tipo de estrellas de cine y todo llamándolo pero permaneció allí mismo en la reunión dijo llevo treinta y tantos años haciendo esta traducción no del griego del Vaticano sino del arameo directamente de eso del arameo al inglés y dijo he pasado todo ese tiempo dijo y solo ahora he llegado al punto donde veo al Dios de la Biblia moviéndose dijo sabe hermano Branham nosotros podremos ver señales y maravillas pero nos fijamos en que voz trae la señal nosotros los judíos vemos una señal pero nos fijamos en la voz de la señal oh aleluya la voz de la señal Dios le dijo a Moisés si ellos no escuchan la voz la voz de la primera señal entonces ellos escucharán la voz de la segunda señal no tanto la señal sino la voz que iba con ella ven ese judío sabía de lo que estaba hablando dijo he visto discernimientos he visto señales maravillas el ciego siendo sanado y todo tipo de señales no estaba seguro mas ahora veo la voz detrás de ella que no cortará Dios en tres partes ni dirá él es un Dios el Padre y le sigue el Hijo él dice Dios es Dios tres atrejuntos de Dios tres oficios de Dios dijo eso lo confirma oh hermano tenemos un mensaje y decida mis discípulos yo no fui aquel que murió ni otro que está casi muerto y el otro está vivo yo soy el que era el que es y el que vendrá la raíz y el linaje de David la estrella resplandeciente de la mañana si de que sirve ir por ir si usted no tiene algo que decir hay algo que decir así es Jesucristo el Hijo de Dios los ama a todos y murió por todos ustedes Jesucristo el Hijo de Dios ¿cuántos han estado en las reuniones y han visto las grandes señales y maravillas de su aparición de como él disierne y muestra y demás ese es el Dios del cielo quien ha resucitado de los muertos ustedes deberían ver el símbolo hebreo de eso es una luz como una columna de fuego y en ella hay tres pequeñas marcas Padre, Hijo y Espíritu Santo lo cual no eran tres personas era un Dios viviendo en tres oficios el mismo Dios aleluya Dios sobre ustedes Dios con ustedes Dios en ustedes el mismo condescendiendo limpiando su iglesia para que él pueda vivir cuando ustedes lo cortan a él en pedazos y ponen uno aquí y otro acá y otro allá eso es puro paganismo yo creo en la resurrección de Jesucristo que ha resucitado de los muertos y él era el único hombre que podía decir que toda potestad en los cielos y en la tierra es dada en mi mano todos los poderes de los cielos y la tierra están en mi mano y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura el evangelio no solo vino en palabra sino por medio del poder y las demostraciones del Espíritu Santo que Dios les ayude a creer eso que Dios me ayude a mí a creerlo y algún día veremos a Jesús cuando termine los afanes de la vida al fin veremos a Jesús en su hermoso trono él me dará la bienvenida a casa después de que el día termine así es la arena habrá llenado esas huellas de ese forastero de la costa de Galilea ellos lo mataron porque él mismo se hizo Dios y él era Dios ellos lo colgaron pues él murió bajo pena capital por eso es que yo no creo en la pena capital Jesús murió bajo el castigo de la pena capital del gobierno federal de Roma la pena capital era ser colgado de una cruz él murió bajo la pena capital despojado de sus ropas y colgado allí en vergüenza y él murió en esa condición pero Dios lo resucitó al tercer día y nosotros somos sus testigos y si no nos paramos por él ¿quién se va a parar por él? un hombre se me acercó el otro día dijo oh hermano no lo diga si eres usted se tiene los sentimientos de las mujeres con eso de llevar el pelo corto y ellas que hacen esto y aquello y cosas así dije si yo no se los digo ¿quién se los va a decir? ¿quién lo va a decir? oiga pues usted hace enojar a sus predicadores prefiero que ellos se enojen conmigo y no él es verdad así es correcto ¿quién lo va a decir? alguien tiene que decirlo Jesús dijo id decid id y decid díganle a mis discípulos que yo he resucitado de los muertos y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo ¿lo creen ustedes amigos? oremos mientras inclinamos nuestros rostros ahora para orar oh Dios Padre verdaderamente id decid y decida a mis discípulos que yo he resucitado de los muertos Dios Padre no solo se lo dijiste a tus discípulos sino que les probaste que tú resucitaste de los muertos te mostraste a ellos y lo hiciste exactamente como tú lo hiciste antes de morir mil novecientos años han pasado Señor el mensaje aún arde iluminando igual y ardiendo en nuestros corazones hoy como en esos discípulos porque vemos al Señor resucitado aquí mismo en medio nuestro haciendo las cosas que él hizo antes sabemos que él ha resucitado entre los muertos la Pascua significa tanto para nosotros porque nos hemos unido y disfrutamos de la comunión de su resurrección antes estábamos muertos en pecado y transgresiones como el hijo pródigo pero ahora hemos hallado gracia y Dios nos ha perdonado de nuestros pecados también nos ha dado el sello como lo hizo con el Padre Abraham para confirmar que él nos ha aceptado el Padre Abraham dijo que él le creyó a Dios pero él le dio el sello de la circuncisión como confirmación de que él sí le creyó a él y ahora Padre hoy nosotros estamos circuncidados por el Espíritu Santo todas las cosas del mundo han pasado tenemos un objetivo servirte a ti tenemos un deseo amarte a ti ser un discípulo tuyo y ahora Señor te pido que confirmes este pequeño mensaje entrecortado a cada corazón que no lo dejen pasar permíteles ver que tú eres el mismo ayer hoy y por los siglos que estás aquí resucitado de los muertos y estarás hasta que el espíritu y el cuerpo se unan de nuevo en la segunda venida oro por los enfermos que están aquí Padre en esta mañana en esta mañana de Pascua he dejado ahora de lado o no he dejado de lado pero sí por un momento de tiempo los dones que tú me has dado como el discernimiento por el mundo he ido y venido por las naciones Señor todas lo saben ahora mi oración es que el mensaje que tú me diste por acá en el bosque sobre hace unos días sobre ese poder creativo que se encuentran en esta iglesia esta mañana las personas sobre las cuales fue creado mi oración Dios mientras vengo a imponer mis manos sobre los enfermos esta mañana con mis hermanos aquí es que te derrames sobre esta iglesia en esta mañana en misericordia y que tú sanes al pueblo que no quede una persona enferma en medio nuestro cuando el servicio termine que cada una de ellas sea bendecida y sanada nos damos cuenta Señor de que no es algo que podamos manufacturar es una simple fe infantil creyendo podemos ver a los discípulos después de que se les dio el poder de sanar a los enfermos ellos salieron y fueron derrotados en un caso de epilepsia gritando y tal vez clamando y saltando y tratando que saliera ese diablo pero cuando él se encontró con Jesús oh cuan diferente él dijo tú espíritu maligno sal de él qué diferencia oh él supo que ese no era un apóstol ese era el Señor mismo y el espíritu destrozó al chico y lo arrojó al suelo pero Jesús dijo no está muerto solo llévenlo y denle algo de comer el espíritu maligno había salido oh Jesús tú hijo de Dios ven otra vez une a tu iglesia libremente plenamente poderosamente que el espíritu del Jesús vivo resucitado resucite esta pequeña iglesia esta mañana a una nueva fe poder poder de fe para que podamos avergonzar a todo adversario concédelo Señor encomendamos todas estas personas a ti pidiendo que tú las bendigas y les des la salvación de sus almas sanidad a sus cuerpos por medio de Jesucristo nuestro Señor y con nuestros rostros inclinados voy a hacer la pregunta ¿habrá alguien aquí que no sea cristiano que quiera ser recordado ahora y decir ore por mí hermano Branham Dios lo bendiga allí alguien más yo no soy cristiano he oído las nuevas de que Jesús resucitó de los muertos pero realmente no lo sé Él no ha resucitado en mi corazón no tengo satisfacción yo también estoy enfermo paso por una línea de oración vuelvo y paso por otra vuelvo y paso por otra voy de iglesia en iglesia y de lugar en lugar esa no es la cosa es creerle a Él Él resucitó de los muertos asunto terminado alguien más que levante la mano diga Dios lo bendiga Dios lo bendiga alguien más yo quiero creer yo quiero creer ¿cuántos aquí están enfermos? levanten la mano digan yo quiero creer quiero conocer el mensaje en esta mañana Dios lo bendiga que bien si Dios le bendiga hijo bien muy bien ahora Terry quiero que toques el gran médico un minuto por favor ahora está cerca y mientras lo hacen es difícil ahora las visiones están apareciendo por todo el edificio si estoy tratando quería que esta fuera una resurrección sufrir un poco levantarme un poco del montón de cenizas en el que he estado sentado quiero un poco más de revelación una cosa sé mientras me aferre de ese primer ministerio el segundo no llegará no llegó mientras me aferre del segundo el tercero no vendrá ¿ven? tengo que dar un paso allí dar un paso y creerlo Dios lo dijo hace unos días ahora pueden levantar sus rostros si lo desean vi sus manos Dios las vio quiero decirles una cosita el hermano Ed Dalton creo que acaba de entrar por la puerta un buen hermano bautista él y su esposa el hermano Jeffries está aquí en alguna parte Othul Jeffries y está aquí sé que él está aquí en alguna parte sin embargo esos hermanos habían organizado una reunión para que yo fuera allá a Kentucky hermanos preciosos hermanos que aman a su comunidad y a su gente reservaron auditorios y edificios de armería y cosas solo para una noche de servicio habían alquilado armerías el pequeño J.T. Hoover el pequeño J.T. Hoover cual sea su el J.T. Hoover había preparado una en Elizabeth Town y el hermano Ed Dalton allá en Willow Shade o en Somerset Somerset y el hermano el otro hermano estaba en Glasgow donde yo nací gente del lugar donde yo nací y crecí donde el ángel del Señor me apareció por primera vez y yo quería volver pero sentí un pequeño riso y dije bueno por el bien de los hermanos confirmaré la reunión tan pronto como llegué a este valle la garganta se me cerró y no hablé por nueve días hasta que pasaron las reuniones el hermano Rudd puede ser que también esté aquí esta mañana uno de los hermanos de este tabernáculo él y Juni Jackson y los demás yo iba a tener una reunión con él y de inmediato la garganta se me cerró y cuando menos lo pensé tenía una fiebre de como 40 y medio y al principio yo iba a ir a la reunión y el Dr. Sheen me dijo le dije tengo la garganta ronca le dije le daré algo para desinflamar esa laringe y que usted pueda predicar y tomé alguna cosa que él me dio y lo que sucedió fue que me destapó el seno nasal y bloqueó eso allí luego quedé en cama por nueve días ardiendo con una fiebre alta muchos de mis hermanos aquí vinieron a verme muchos hermanos famosos vinieron a orar por mí allí llegó el hermano Graham Snelling allí llegó el hermano Rudd todos estos hermanos aquí todos reunidos orando y todo lo demás yo orando hacia todo lo que podía ni siquiera podía susurrar me preguntaba por qué todo esto mi encantadora esposita sentada allí ella y ellos orando por mí seguía igual sin cambio no podían entenderlo ahora me dio una medicina para tomar pero no la tomé porque era un narcótico y entonces dejé la cosa así y solo pensaba señor qué cosa y luego después de que las reuniones terminaron un lunes que la última reunión se suponía que era el sábado y luego creo yo luego el lunes había tratado de levantarme estaba tan débil que no pude atravesar la habitación me senté saben estoy tan agradecido por una esposa dada de Dios ustedes no hermanos una esposa genuina una verdadera compañera me senté le hice un gesto y le acerqué a mí y le dije me da a veces me pregunto dije me pregunto qué sucede dije porque esas reuniones están allí Dios permite que yo quede postrado así dije porque habrá sucedido y a veces hasta me pregunto si acaso él me habrá llamado ella me dijo no te da vergüenza decir eso ven y ella me habló dijo Bill no crees que Dios sabe lo que está haciendo contigo solo quédate quieto y entonces entré me fue una pequeña reprensión ustedes saben así que entré y me acosté en la cama ella entró a cambiar las sábanas y ella tenía las cosas sobre el brazo y cuando empezó miré y allí había un vi un gran edificio de armería sobre el cual brilló el sol y explotó arrasándolo por completo lo hizo pedazos con el sol brillando desde el cielo y allí venían tres mujeres y un hombre que llegaban y habían sacado unas pequeñas como pequeñas algo como unas pistolitas de tiro y él dijo eso clava los clavos y dijo nosotros usted sostenga estos pedazos hermano Brannan y reconstruiremos esta armería para usted y dije está bien eso haré pero algo dijo no lo hagas bueno me agaché para tomar un pedazo así para ir levantándolo así y en ese momento una voz me habló y dijo ahora ellos vienen en camino para hacerte regresar no lo creas dijo son de los más sinceros y vienen a ti con así dice el señor pero están equivocados ven muchos de ellos aquí estaban allí mismo cuando les conté de eso en menos de una hora la gente llegó conduciendo hasta mi puerta dije son tres mujeres y un hombre así fue exactamente vienen ellos con así dice el señor sí señor ellos yo dije por supuesto ya saben qué decirles sinceramente equivocados ven buenas personas pero sinceramente equivocados ven entonces pensé bueno qué puedo hacer qué debo hacer y entonces me adentró y ella regresó y el hermano Freddy fue y se lo dijo a las personas y después de un rato yo estaba allí en la cama y pensé ¿por qué sucede de esa manera? ¿por qué no puedo hablar? ¿por qué no puedo hablar con alguien o algo? y yo estaba acostado allí y me adentró y salía de la habitación y miré y vi algo que destelló a un lado y miré y había una mi pared se abrió y vi a Jesús ¿cuántos de ustedes me han oído decir que he visto a Jesús en visión dos veces en mi vida? y creí que lo vería a Él de nuevo antes del tiempo del fin ven que lo vería a Él de nuevo ahora miré y allí estaban los cielos como afuera parecía que miraba a través de la pared y la Biblia estaba allá así una gran Biblia que estaba en los cielos bueno algo se iluminó alrededor de la Biblia y de la Biblia salió una cruz dorada muy bonita y estaba allá así y emitía luces alrededor y de esa cruz salió caminando Él la Biblia reflejó la cruz la cruz lo reflejó a Él y Él salió de allí caminando y fue hasta donde yo estaba y puedo verlo muy claramente puedo ver esa cruz reflejando su cabello allí sobre su rostro me miró hacia abajo así y me dijo estás esperando que tu nuevo ministerio te sea confirmado dijo Él ya te lo he confirmado ya está confirmado tienes que aceptarlo ven y me paré y lo escuché a Él por un minuto y eso me vino a la mente no lo escuché solo me vino a la mente como un hombre que ha sido un pecador toda su vida y sabe que hay una Biblia sabe que hay un Dios pero de repente oye un sermón entonces algo le dice ese eres tú y esa misma palabra ha estado allí todo el tiempo pero apenas les confirmada a Él entonces dice Señor perdóname pero no le aprovechará en nada hasta que Él acepte su salvación entonces sale y es un cristiano no importa cuánto llore cuánto ruegue Él lo tiene que aceptar y entonces me dijo Él tú tienes que aceptarlo de la misma manera tienes que creerlo le temo a la derrota si hay algo a lo que le temo es atraer un reproche siempre temeroso de eso pendiente pensando que podría decir algo errado pues he tomado la advertencia de la Biblia de cómo a Moisés se le dio un gran poder y Él golpeó la roca en lugar de hablarle recuerdo a Elías porque quedó calvo esos niños se burlaban de Él por ser calvo y Él lanzó una maldición sobre esos niños y 42 de ellos murieron por los osos ven y eso no fue el Espíritu Santo sino ese profeta enojado y he estudiado todas las cosas hasta llegar a esa conclusión y allí estaba Él hablándome y dijo pero tú caminas con demasiados Él dijo para caminar conmigo debes caminar solo entonces lo vi estaba atendiendo demasiado a las denominaciones y todo ven alguien queriendo decirle a uno qué hacer y qué no hacer uno tiene que seguirlo a Él ahora recuerden la visión que Él me dio sobre los peces ustedes saben y cómo no se podría enseñarles señales sobrenaturales a bebés pentecostales ustedes recuerdan y ahí estaba estoy justo al borde de este nuevo mensaje no tan pronto me dejó la visión dije amén Señor y mi esposa estaba allí parada por poco se desmaya y salté de la cama pude hablar tan bien como siempre en un segundo todo rastro de fiebre me dejó llamé al Dr. Sheen le dije me gustaría que me examine él dijo y me examinó miró esos senos nasales dijo dígame qué pasó hermano Branham y dije creería usted en mi historia dijo él cómo podría yo dudar ha sucedido fue por eso ven fue por eso amigo Dios sabe cómo mantenerlo a uno sobre las cenizas Él sabe cómo hacer algo por uno hasta que pueda hacerle entender a uno el mensaje ven para poder hacer algo hoy no sé cuánta derrota entré no hace mucho tiempo escuchaba un programa radial y había un ministro predicando sobre la resurrección de primera de Corintios 15 y estaba predicando de la resurrección y se detuvo en medio de su sermón y dijo saben mucha gente le teme a la derrota dijo cuando el general Patton perdió una cantidad de soldados dijo entonces le dijeron respondió y pidió más y le enviaron allí más los mandó a la muerte y mandó a pedir algunos más y cuando recibió ese tercer grupo allá dijo cada vez que una bala zumbaba corrían bajo un latón o corrían bajo otra cosa temerosos dijo envíenme hombres no niños dijo quiero hombres que estén listos para morir no quiero a alguien que tema morir si la causa por la que estamos luchando no vale la pena morir ni me los envíen yo quiero hombres dijeron pero usted ha perdido dos o tres batallas respondió no he perdido la guerra solo he perdido una batalla algo habló en mi corazón recuerdo que Eisenhower dijo cuando cargó una bala ordené y ellos colocaron un proyectil en el cañón lo dispararon y no disparó no funcionó dijo yo no me rendí y me entregué saqué la bala y coloqué otra la probé si no funcionaba metía otra hasta que una sí funcionara así es como se debía hacer yo no sé cómo será pero Dios como mi juez sobre este púlpito yo no sé cuántas fallarán ni cuántas cuántas batallas perderé pero yo no perderé la guerra él me dijo que estaría conmigo yo estaré de pie hasta que vea ese ministerio confirmado y lo vea funcionando comienzo esta mañana por la gracia de Dios yo no sé si funcionará aquí si funcionará en otro lugar cómo funcionará ni lo que ocurrirá pero caminaré directo por las líneas de oración orando por los enfermos hasta que yo sepa lo que esté pasando ya he visto que ha sucedido dos o tres veces lo vi suceder en la casa de Hattie cuántos han oído la historia de las ardillas y de la muchacha la mujercita la primera persona hasta donde sabemos desde los días de los discípulos que se le dio el privilegio de decir pide lo que quieras estando allí han oído la historia han visto a la mujer cuántos no la han visto y quieren les gustaría ver a la mujer en la cual ocurrió aquello nosotros Hattie te pondrías de pie allí está la señora parado en su casa después de que yo vi ocho ardillas cuando no había absolutamente ni una por ninguna parte y sólo con hablar la palabra y allí estaban paradas allí es verdad eso es allí estaban y yo dije ¿qué hizo que esas ardillas estuvieran allí? estando sentados a su mesa y su madre la hermana Wright aquí está la hermana Wright él estaba sentado allí cuántos de los que estuvieron en la mesa cuántos están aquí esta mañana levanten las manos bueno allí están por todo el edificio ven muy bien ellos estaban allí y yo dije algún día su hermanita lisiada estaba allí sentada dije eso tiene que venir por visión y así pero algún día vendrá de otra manera estaba hablando así de repente algo ungió allí por supuesto con estas personas yo nunca había sentido tal unción ¿por qué? porque Hattie dijo lo correcto dije ¿de dónde vinieron esas ardillas? no había ni una allí ni siquiera era el lugar para ellas por decir allí en el poste de teléfono y lo vi suceder ocho veces seguidas y dije no sé de dónde vienen dije lo único que sé es que Dios quiso confirmarle un mensaje a Abraham una vez y él habló de la existencia de un carnero porque él necesitaba un carnero para confirmar eso debió haber sido que yo necesitaba una ardilla para hablar el mío y él lo hizo ocho veces seguidas o siete veces seguidas más bien siete veces seguidas y yo dije y Hattie tal vez sin saber lo que la mujer estaba diciendo miren cómo pasó eso por alto a los ricos y a los altivos miren cómo eso pasó por alto todo y vino una pobre mujercita anciana campesina y yo tenía 20 dólares en el bolsillo para devolverle a la mujer pues ella había prometido 50 dólares para esta nueva iglesia y no digo esto para avergonzarla ella no podía dar ni 50 centavos en realidad para donar pero su corazón estaba en el mensaje ya quería hacerlo el hermano Neville creo lo había recibido no quiso tomar el resto solo le dejó dar 20 dólares de allí y yo tenía dos billetes de 10 dólares en el bolsillo MEDA me los había dado para comprar comida y dije se los voy a devolver a ella hoy entonces pensé algo me habló dijo Jesús vio a esa viuda dar sus tres centavos y él no se lo devolvió lo de ella la dejó que se fuera porque él tenía algo mejor en camino yo poco sabía que él me estaba hablando a mí de eso mismo de una viuda sin marido su marido había muerto tampoco sabía yo que era ese mismo ser cuando dije entonces no le entregaré los 20 dólares tú tendrás algo más para ella dije lo único que sé es que Jehová sigue siendo Jehová Jiré él es capaz de proveer un sacrificio y Hattie sin saber lo que decía se levantó y dijo esa es la pura verdad hermano Branham oh vaya eso fue lo correcto para decir eso fue lo correcto para decir en ese momento el poder de Dios irrumpió en ese lugar yo nunca he sentido tal unción cuando sucedió dije Hattie así dice el Señor pide lo que quieras no me importa lo que sea Dios me ha dado la autoridad para darte el deseo de tu corazón ahora mismo si pides un millón de dólares lo tendrás pide que esa jovencita aliciada se levante y camine ella lo recibirá pide cualquier otra cosa ella dijo que debo pedir hermano Branham dije lo que desees así dice el Señor oh que sentimiento ella miró alrededor allí estaba sentado su padre canoso anciano que casi había vuelto de la muerte allí estaba su madre anciana enferma allí estaba su hermana menor lisiada pero ella escogió precisamente lo correcto ella tenía dos muchachos adolescentes en esa edad de imprudencia su precioso marido había pasado a la gloria ella era una cristiana esperando pero los chicos no eran cristianos ella dijo las almas de mis dos muchachos Dios bendiga su corazón yo dije así dice el Señor son suyos y aquí están bautizados en la fe dicen que la otra noche que aún ese muchachito pequeño lavaba pies allí tenía las manos sobre la cabeza del hermano Neville lloraba por él mientras le lavaba los pies los dos muchachitos probablemente están sentados aquí en alguna parte en la reunión en esta mañana están Harry están aquí contigo en la parte de atrás en la parte de atrás donde están chicos levanten las manos donde están los dos chicos allí están parados atrás en la parte de atrás Dios los bendiga muy bien ahí tienen ustedes ahora que sucedió eso mismo no importa lo que hubiera sido había pasado lo que ella hubiera pedido podría haberlo conseguido ella podría haberlo recibido ahora yo quiero ver que eso suceda será por la actitud de las personas hacia el mensaje ven como ella lo dijo ella dijo exactamente lo correcto es lo que usted diga lo que lo logra lo que usted diga miren a la mujer sirofenicia cuando ella vino a Jesús ella dijo Señor mi hija es gravemente atormentada por un demonio tú hijo de David ven a sanarla él dijo no está bien que yo tome el pan de los hijos y lo eche a ustedes perros que si él nos hubiera dicho eso a algunos de nosotros diríamos me llamó perro no importa él no es nada la iglesia grande tiene razón él no es nada más que un santo rodador él no es más que un belsebú tendríamos esa actitud pero ella no ella dijo es verdad Señor tienes toda la razón pero los perros están dispuestos a comer de las migajas que caen de la mesa de los hijos eso lo tocó él dijo por este dicho el demonio ha salido de tu hija por esto que dijo es su actitud amigos no dijo eso ustedes tienen que creerlo amigos ustedes no me crean a mí yo soy un hombre pero crean lo que yo les estoy diciendo crean el mensaje si ustedes no le creen al mensajero crean el mensaje si un hombre entrar en la habitación con un telegrama no importa quien sea el parecer del hombre o quien fuera grande o pequeño crean ustedes lo que está en el telegrama no en el hombre Dios me envió para decirles yo tengo un mensaje Dios me envió para decirles que él ha resucitado de los muertos que él está aquí esta mañana él lo ha probado con señales y maravillas que él está aquí y cada uno de ustedes puede ser sanado de su enfermedad si usted solo toma la actitud correcta al venir lo harán mientras cantamos solo creed ahora que aquellos por los que se va a orar pasen aquí al frente y formen la línea por aquí ahora no vengan a menos que crean de todo corazón precioso señor esta es la hora oro para que sanes a estas personas señor y santifica este aceite recibe tú la gloria padre los enviamos en el nombre de Jesucristo amén me pregunto si podemos pedirle a la gente que está de pie de este lado aquí si hay manera de que ellos hagan un poco de espacio aquí para que podamos hacer pasar a la gente si pueden por aquí mismo saliendo hacia allá entonces todos pueden venir en esta dirección en la línea para formar una línea que salga para allá algo tiene que pasar hermano Neville que dice bien bueno no allí al otro lado el hermano Neville y yo si vamos a orar por ellos allí al final así que no se puede traer por aquí porque si se hace se va un minuto ahora déjeme decirle al público que espera esta es la palabra de Dios por quien yo por la que he vivido y moriré por la gracia y con la ayuda de Dios Dios siendo mi juez solemne yo les he dicho la verdad he visto y todas estas cosas llegando a eso aún del pequeño pez que fue resucitado por allá han oído ustedes esa historia allí están sentados los hombres allá atrás ambos quienes estaban allí cuando ocurrió o he dicho el día antes de que ocurriera ahora como puedo decirles estas cosas que suceden quiero predicar una de estas noches del contrapeso un hombre puede decirles algo y continuar edificando de esa manera pero si no hay escritura para hacerle contrapeso eso finalmente caerá si este discernimiento y estas visiones y cosas de las que les he hablado si eso no hubiera sido la verdad primero hay una Biblia que lo respalda y estaba el Espíritu Santo para probar que yo he dicho la verdad llevo ahora cerca de 14 años en el campo pasando por todo crítico que se me ha podido presentar educados inteligentes todo lo demás ni una sola vez pudieron ellos y saben lo que ellos dijeron ustedes lo han escuchado aquí ellos dicen hay personas en la congregación que van alrededor y lo averiguan de la gente primero dijeron que era la gente de la iglesia que subían allí para hacer eso luego eso no les cuadró eran demasiados lo siguiente que dijeron fue que eran los hermanos que viajan conmigo ellos se paran allá atrás y dicen este hombre tiene un auricular en sus oídos después dijeron que Billy Paul Billy Paul venía y subía allí y leía de la tarjeta lo que decía la gente si sufriían de algo en los oídos él decía sus oídos o su estómago como será posible eso con los que están allá afuera que no tienen tarjetas de oración como será que puede predecir cosas que suceden perfectamente como puede suceder así no pudiera ser cualquiera lo sabría estando en sus cabales dijeron lo mismo de Jesús cuando Felipe fue a buscar a Natanael él era un amigo de Jesús dijeron claro él se lo contó todo a Jesús ahora va por él y entonces esos discípulos dijeron no quise decir esos discípulos de la iglesia grande dijeron este hombre es Belzebú él es Belzebú él es un adivino Jesús dijo yo los perdono por eso pero algún día el Espíritu Santo vendrá a ser lo mismo una palabra en contra de eso nunca será perdonado ahora sí yo he sido honesto con ustedes tan honesto como he podido serlo o yo podría haber contradicho algunas creencias si ustedes tienen en alguna teología y cosas pero la razón por la que lo hago Pablo dijo si un ángel del cielo viene y predica otra cosa diferente de lo que dice esa Biblia y lo que él ha enseñado sea anatema por tanto yo tengo que seguir exactamente lo que dice la Biblia y la Biblia dice él es el mismo ayer y por los siglos yo lo creo lo que la Biblia ha dicho es exactamente lo que yo creo yo simplemente lo digo así yo no tuve educación ni entrenamiento solo escuché al Espíritu Santo y la Biblia y hasta el momento hasta esta mañana de Pascua durante 31 años él nunca me ha decepcionado y les digo a ustedes que el Espíritu Santo me dijo de ese ministerio que vendría en los últimos dos o tres años y lo he estado diciendo en las iglesias por todo lugar y el Dios Todopoderoso siendo mi juez aquí mismo en esta parte de Salem esas ardillas vinieron a existencia en donde no había ardillas estando allá con Charlie que está parado allá atrás y muchos de ellos por acá en Kentucky esas ardillas estuvieron en lugares donde no estaban habiendo hablado donde estarían pues Tony y ellos Banks sentados allí y allí estaban exactamente regresar y el primer ser humano sobre el que se habló aquello fue esa mujer sentada allí mismo y suceder allí la otra mañana ya cuando yo estaba enfermo con ese problema de la garganta viajé sus parados delante de mí y él me dijo que el ministerio ya me había sido confirmado lo que vaya a ocurrir ahora no lo sé pero una cosa tengo que dejar de lado la otra para dar un paso con esto es lo único que puedo hacer que se sepa ahora que esto se ha grabado como dijo Job esta mañana con una pluma de hierro sobre una roca yo no sé qué hacer lo único que sé es dar un paso adelante él me lo dijo y Dios es mi hués él me lo dijo yo les he dicho la verdad y si Dios ha confirmado y se los ha dicho y ni una sola vez nadie aquí puede señalar algo que haya estado errado entonces esto también está correcto esto también está correcto ahora cuando pase aquí y me ponga al final de la línea tendré allí al anciano al hermano Neville un hombre piadoso nuestro pastor aquí para que una a la gente voy a poner las manos sobre la gente porque la comisión de Jesús después de la Pascua fue y de poner las manos sobre los enfermos ellos se recuperarán yo no sé lo que él me vaya a decir mientras pasa la línea voy a tratar de sentir esa superunción no sé lo que vaya a pasar no lo sé lo que sea haré exactamente lo que él me diga ahora pasen pasen con su corazón lleno no importa si él lo reprende o si no les dice nada no importa lo que sea vaya usted agradeciéndole ve pues el trabajo está hecho es alguna forma de llegar a usted ahora hermano con esa pierna quiero que usted lo crea si él por teléfono pudo quitarle ese problema estomacal seguro que podría quitarle ese problema de la pierna esta mañana ahora crea usted de todo corazón y la señora con ese bebito que tenía problemas de corazón no dude más crea crea ahora quiero que todos en la iglesia estén en oración yo voy a bajar a orar todos ustedes solo sigan orando ahora mientras hago pasar esta línea de oración pidiendo solo colocando mis manos allí y diciendo una bendición y recuerden si alguno de ustedes tiene pecado sin confesar sepa usted que Dios nunca lo sanará teniendo usted ese pecado sin confesar corrija eso antes de pasar por aquí porque usted podría empeorar ven ahora no es en discernimiento al discernir me entero de esas cosas pero y esto no es en discernimiento estoy buscando un nuevo ministerio todos ustedes entienden bien muy bien crean ahora oremos ahora mientras inclinamos nuestros rostros Dios Padre las huellas de mis dedos aún están en este púlpito de horas tras horas por cerca hora de 30 años o más que me he parado aquí predicando y alrededor del mundo y tú has confirmado el evangelio que he predicado porque el mensaje viene de ti no fui a escuelas jamás consulté a nadie más que a ti leyendo tu palabra y esperando ver lo que el espíritu diría que hiciera y ahora Señor tú sabes acerca de este ministerio de Marcos 11 23 y sabiendo que la hora está aquí sabiendo que he hablado con verdad acerca de esas ardillas y acerca de la hermana Hattie y sus muchachos ahora Padre y sabiendo que esa visión vino a mí allá sobre la cama la otra mañana yo vi esa Biblia y luego la cruz y luego a ti y fue revelado en mi mente que tengo que aceptarlo porque está confirmado ahora Señor yo avanzo en esta mañana en mi iglesia hablándome aquí en esta mañana de Pascua orando para que tú me levantes a un nuevo don más poderoso por el bien de la gente más poderoso no por mi salvación porque tú ya me salvaste Señor no por mí mismo he rechazado todo lo grande para conocerte a ti como tú me dijiste el otro día allá en ese gran templo yo soy tu porción ahora Señor permíteme ser tu porción que yo encuentre favor contigo para que tu espíritu entre en mí y cuando ponga mis manos sobre esta preciosa gente que sufre que tu espíritu Señor haga el resto de la obra es todo lo que sé hacer Señor recuerdo mi comisión yo nací para orar por los enfermos haz que ellos crean y sé sincero cuando ores Señor yo solo yo no sé cómo ser más sincero yo yo ellos están sufriendo Señor y yo yo mismo he sufrido por favor amado Dios concede que cada uno sea sanado avanzo ahora Señor por fe como Moisés caminó hacia el mar rojo bajo de este púlpito sagrado a esta línea de oración en el nombre de Jesucristo que el Dios que me dio esas ardillas el Dios quien le dio a la hermana Jati esas palabras el Dios quien me hizo hablarlas que el vaya conmigo voy en el nombre de Jesucristo Satanás condenó a ti en el nombre de Jesucristo que dejes el bebé déjalos al de este niño vaya y que el niño sea sano pongo mis manos sobre mi hermano en el nombre de Jesucristo y condeno la aflicción de su cuerpo amén en el nombre de Jesucristo dale a ella su petición Señor en el nombre de Jesucristo dale a la hermana Ruth su sanidad amén oraré por el bebé pero al yo bajar del púlpito donde vive Bloomington Indiana escríbeme una carta sobre este bebé está aquí ahora todo hinchado del estómago va a creer señora que está bien entonces padre pongo mis manos sobre este bebé y condeno a este demonio apartarte del bebé y que el ahora que esté normal y el bebé sea sanado escríbame una carta en un par de días ven ese niño con los ojos cruzados allá atrás si usted no duda más usted regresará con ese niño para mostrarlo normal y saludable pongo las manos sobre esta hermana y que ella tenga la actitud de la mujer sirofenicia y que ella sea sanada en el nombre de Jesucristo que el corazón esté bien en el nombre de Jesucristo yo digo estas palabras tiene que estar bien no puede ser de otra manera Jesús dijo yo puedo si usted cree ahora si él puede hacer que una ardilla parezca así como lo hizo en una ocasión con el carnero él puede hacer que el corazón aparezca normal y sano tiene que ser así en el nombre de Jesucristo que el corazón esté bien concédelo ahora verdad que es sencillo es sencillo Dios es tan sencillo que le pasamos por encima ahora sea usted lo suficientemente sencillo que ni siquiera piense más en eso todo estará bien Señor permite que nuestra hermana esté bien en el nombre de Jesucristo amén hermana Señor he dicho estas palabras tan honestamente como puedo confesar ante el pueblo les he dicho a ellos si ustedes le dicen a este monte quítate y no dudan pueden recibir lo que han dicho en el nombre de Jesucristo que esta aflicción sea quitada y todos los problemas que usted tiene no dude ahora acérquese a él ahora Señor pongo mis manos sobre este pequeño con este terrible dolor de cabeza en el nombre de Jesucristo que se ha sanado amén Señor en el nombre de Jesucristo que ese monte se ha quitado de él que reciba sanidad que nuestro hermano ahora sea restaurado amén sordo y mudo sordo mudo Señor en el nombre de Jesucristo me he parado y predicado día tras día y año tras año toda mi vida no he llegado a ver una fe que te contactara y que algo no pasara ahora él es sordo de un oído y estar neado del estómago que sea sanado en el nombre de Jesucristo amén ahora no dude Señor tú conoces tú conoces las aflicciones de su cuerpo con las manos sobre él con un corazón sincero que sea sanado en el nombre de Jesucristo amén la muerte está en una puerta la fe en la que sigue Dios quita la piedra y deja que la fe tome el control que el cáncer la deje en el nombre de Jesucristo Señor que él sea sanado yo pongo mis manos sobre él el mensaje aún está resonando por las paredes en el nombre de Jesucristo que él sea sanado Padre Dios pongo las manos sobre mi hermano permítelo Señor tu espíritu y poder que le conceda su petición que así sea en el nombre de Jesucristo amén eso ha terminado ahora no lo dude Señor el deseo de nuestro hermano es entrar en tu presencia él sufre de esta enfermedad ahora en el nombre de Jesucristo cédale lo que pide amén que gran cosa que gran cosa que el Espíritu Santo venga sobre este niño para la gloria de Dios para que lo críen en su para el reino de Dios que él lo reciba amén Padre en el nombre de Jesucristo que así sea que nuestra hermana sea sanada y su petición concedida en el nombre de Jesús amén que así sea usted recibirá el Espíritu Santo no hay forma de impedir que usted tiene que ser usted tiene que recibirlo porque Dios lo dijo usted parece por eso solo hay que atravesar esa pequeña corteza ahí solo diga Padre celestial en el nombre de Jesucristo concede la petición de nuestra hermana amén Padre en el nombre de Jesucristo concede la petición de nuestra hermana que ella sea sanada amén él hizo que una ardilla viniera a existencia siete veces seguidas él le daría a esa mujer cualquier cosa que pidiera él se lo dará a usted Señor en el nombre de Jesucristo concede la petición de nuestra hermana es tu palabra gracias y que le sea concedido a ella Padre en el nombre de Jesucristo amén sus seres queridos Padre en el nombre en el nombre de Jesucristo concédele su petición amén esta pequeña justo cuando tú subías a la plataforma Dios me estaba diciendo todo sobre tu vida él te quitará ese nerviosismo Señor condeno el nerviosismo de esta niña que la deje en esta hora y ella se vaya de aquí muy feliz así será en el nombre de Jesucristo Dios del cielo quien resucitaste a tu hijo Jesús en la resurrección que celebramos que ella lo celebre hoy con más fuerza en el nombre de Jesús amén en el nombre de Jesucristo el hijo de Dios pongo las manos sobre mi hermana pidiendo que ahora sea sanada en el nombre de Jesús en el nombre del Señor Jesucristo el hijo de Dios que nuestra hermana sea sanada amén eso no podrá impedirla tiene que salir vete esto tiene que salir señor en el nombre de Jesucristo que nuestra hermana sea sanada amén en el nombre de Jesucristo yo sano esto mi hermana amén en el nombre de Jesucristo yo sano a mi hermana amén en el nombre de Jesucristo yo sano a mi hermana en el nombre de Jesucristo yo sano esto mi hermana amén en el nombre de Jesucristo le doy lo que pide amén señor en el nombre de Jesucristo le doy a esta madrecita su petición en el nombre de Jesucristo le doy a ella su petición señor señor en el nombre de Jesucristo yo le doy a ella su petición Satanás te echo fuera en el nombre de Jesucristo deja la mujer la tenía atada por mucho tiempo ahora queda libre usted va a estar bien pues ahora todo estará bien créalo ahora Dios en el nombre de Jesucristo le doy a esta hermana que está lisiada su sanidad amén en el nombre de Jesucristo le doy a esta hermana su sanidad amén en el nombre de Jesucristo hermana le doy su sanidad amén que así sea confío en Dios que no estoy cometiendo un error concedo esto por la fe que así sea ¿cree usted que Dios también le da la fuerza para sanar de los problemas de corazón? ¿cree esa historia que acabo de contar con todo su corazón? entonces le doy su sanidad en el nombre de Jesucristo le doy su sanidad ¿cómo se llama esta mujer que acaba de regresar allí? ¿vive por aquí en alguna parte? recuerde esto usted está sana eso es tan cierto como que yo estoy parado aquí Padre en el nombre de Jesucristo concédele lo pido su sanidad amén Padre en el nombre de Jesucristo que ella reciba que ella reciba su sanidad amén yo la declaro por la gracia de Dios por medio de un don divino le doy su sanidad también hecho ese demonio ¿cree usted hermana Rose oh señor creador de los cielos y la tierra dale a esta hermana Rose Austin esta sanidad señor en el nombre de Jesucristo amén Jesús es hermana Rose vaya ahora creyendo Señor dale a nuestra hermana su sanidad en el nombre de Jesucristo amén ¿cree usted eso? ¿lo cree todo? ¿cree usted todo? entonces le doy en el nombre de Jesús su petición Dios la sanará que así sea señor que su hermano sea sanado física y espiritualmente en el nombre de Jesucristo amén que esta sea la hora en que el señor pongo mis manos sobre ella estando completamente sin esperanza de los médicos ni cura de la ciencia médica no así al encontrarse con el Cristo resucitado en el nombre de Jesús que ya sea sanada amén 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 concedes a nuestra hermana al escuchar atentamente su petición observando cada palabra que dijo es por el bien del reino juro que tú se lo concedas en el nombre de Jesús amén Gracias. 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 ¿Por qué no se lleva al bebé a alguna parte y lo escucha por unos minutos? Creo que algo ha ocurrido con el bebé. Usted lo recibirá. ¿Lo cree usted? En el nombre de Jesucristo, que nuestro hermano reciba su sanidad. Señor, que el poder de Dios Todopoderoso condee la aflicción de su cuerpo y lo llene con el Espíritu Santo. Esta es la hora y el momento. En el nombre de Jesucristo, se lo doy. Amén. No más azúcar. Usted recibió el Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo ha estado afligida? ¿Toda su vida? ¿Cree usted que Cristo la sanará y la librará de esta aflicción, dándole normalidad? ¿Su hijo, su pie, viene sola? Si yo la tuviera, si la fuerza viniera de mí, ¿ve? Pero yo creo que Dios me ayudará a tener fe para eso. Haré todo lo que esté en mi poder. ¿Me cree? ¿Cree usted esa historia de esas ardillas? ¿La cree? ¿Lo cree posible? ¿Que esta mañana que Dios pueda sanar su cuerpo y que usted vuelva a caminar? ¿Caminar como debió hacerlo desde la primera vez? ¿Fue algo que sucedió allí en su nacimiento? ¿Algo interrumpió algo un poquito y usted sencillamente no creció correctamente? Como una rama que crece sobre otra rama, que la oprime. Bueno, si esa rama se puede quitar de esa otra rama, se enderezará y estará bien. ¿Ve? ¿Correcto? Es una maldición. Es una maldición. Si pudiera salir la maldición, entonces usted sanaría. ¿Lo ve? Señor, estoy pensando, ¿y si este fuere mi hijo? ¿Y si este fuere mi hermano? ¿Por la fe quito la maldición en el nombre de Jesucristo? Amén. Señor, pongo mis manos sobre él y pido su sanidad en el nombre de Jesucristo. Amén. Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, pongo las manos sobre esta mujer que sufre para su sanidad. Amén. Hermana Nash, Dios la salvó a usted de un cáncer hace unos años. Señor, dale a la hermana Nash su petición, como tu siervo lo pido. Así se hará. Esa es la respuesta, hermana Nash. En el nombre de Jesucristo, dale a nuestra hermana su petición. Amén. Gracias, hermano. Y regrese con su gente que estaba allí. Que Dios lo conceda. Fue un momento tan maravilloso. Su gente apoyó cuando yo estaba allí. Estuvo en Bombay cuando estuvimos allí. Bueno, entonces, ¿cree usted estas cosas que usted ha oído? Señor, al regresar a su gente al otro lado del mar, que él vaya lleno del poder de Dios. Sanado en todo lo que él pide. Que él vaya y lo reciba en el nombre de Jesucristo. Amén. En el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que nuestra hermana reciba su petición. Señor, concede la petición de nuestra hermana. Señor, concede la petición de nuestra hermana. Que sus problemas cesen ahora mismo, por la resurrección de Jesucristo. Amén, hermana, tiene que ser. Simplemente tiene que ser. ¿Quiere que se repita esto del Evangelio? Señor Dios, esta joven se para aquí. No con algún motivo egoísta. Ella está orando por su hermano. Tiene infección en su sangre. Le doy su petición por una comisión dada a mí por un ángel y por una visión de Jesucristo hace unas semanas en mi habitación. Le doy a esta joven su petición. Amén. Tiene que ser así. ¿Vive por aquí? Memphis, Tennessee. Escríbame una carta. Usted, usted, usted recibirá su petición. Hermano Grinsley. Dios lo bendiga, hermano Grinsley. Señor, podemos recordar lo lejos que ha llegado este hermano y la fosa de la que fue sacado. Él quiere más de tu espíritu, Señor. Esto le doy en el nombre de Jesucristo. Viendo sus obras pasadas, que él se ha esforzado en seguirte, entonces, por el poder de una comisión que me dio Jesucristo, confirmada por un ángel y una visión. Le doy al hermano Grinsley su deseo. Llénalo de fe y él caminará más de cerca. Y si le dijera a usted, vaya y esté bien para la honra del reino de Dios. ¿Cree usted lo que yo dije acerca de esas ardillas y las otras cosas? ¿Y cree usted que eso es la verdad? Entonces, Él, Él me concede lo que yo le diga a este monte. Usted no sufrirá otra. No tendrá otra. No habrá más enfermedad. Los dos estarán bien. Le doy esta petición que pide a ella en el nombre de Jesucristo. Amén. Padre, Dios, concédele a nuestra hermana su petición en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermana, vaya, créalo. Padre, al pasar a esta mujer, pido que tú le des su petición en el nombre de Jesucristo. Amén. En el nombre de Jesucristo, le doy a esta mujer su petición. Amén. No lo dude. ¿Cree que usted lo va a recibir? Entonces, le doy su petición por medio del poder que me ha sido concedido por una comisión de Jesucristo. Y ha testiguado, vaya ahí, y Dios estará con usted. Hermano Fred, ¿qué hay en su corazón? Hermano Fred y Sothman, condeno ese veneno en su cuerpo. Que lo deje en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermano Collins. Señor, este precioso hermano busca el bautismo del Espíritu Santo. Señor, con todo lo que está en mí, yo pronuncio esta bendición sobre mi hermano Collins. Concédelo. Que el Espíritu Santo venga sobre él y que sea lleno del Espíritu Santo. Amén. Hermano Collins, usted tiene que recibirlo. Simplemente tiene que venir. Dios solo nos prueba. Dios solo nos prueba. Señor, concede su petición. que él te sirva y su familia te sirva de todo corazón. Dios concede a nuestra hermana su petición. Todo lo que ella ha pedido, que ella lo reciba por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Señor, dale a este hermano fuerza para que ayude a su iglesia. Que se ha concedido. Le doy esta fuerza por medio de Jesucristo. Amén. Hermana, esa es una cosa horrible lo que usted sufre. Nerviosismo. ¿Cree que lo que le diré es verdad? ¿Cree que ahora que le he dicho la verdad? Entonces le doy su sanidad en el nombre de Jesucristo. Tan cierto como yo estoy de pie en el púlpito, su nerviosismo la ha dejado. Señor Dios, para mi precioso hermanito aquí, el abismo y la profundidad de su espíritu clama como un abismo llama a otro. Él quiere el Espíritu Santo. Ha respetado tu servicio, Señor, de todas las formas posibles, por el poder del Espíritu Santo que venga sobre mi hermano. Y él sea lleno del poder y la gracia de Dios, el Espíritu Santo. Recibelo, yo lo encomiendo a la...